Hola a todos, algunos ya me conocen, mi nombre es Pablo López. Hace un año comenzamos con un sueño, la construcción del segundo albergue de Nayir Roja, en el que, a diferencia del primero, vamos a recibir también a mujeres. Hemos estado realizando diversas campañas para recaudar dinero, para poder construir y culminar con este albergue. Sin embargo, ya casi estamos por terminar, pero nos falta un millón de pesos aproximadamente. Necesitamos de toda su ayuda, vamos a publicar los materiales que necesitamos, pero también quien quiera participar en dinero, yo me voy a comprometer a duplicar la cantidad de cada peso que aporte la gente para terminar la construcción. Quiero mostrarles más o menos cómo vamos, por favor. El albergue es muchísimo más grande que el que se construyó la primera vez. Ahora requerimos de espacio dividido para poder tener a las mujeres y también a los niños. Es un albergue que tiene más pisos que el primero y por ende, pues vamos a instalar un elevador para que las personas que no puedan subir las escaleras puedan acceder. Pero como ven, pues prácticamente la parte estructural ya está terminada. Ya solo falta el tema de los detalles y los acabados, pero sí tenemos ahí pendiente las puertas, lo eléctrico que es costoso, algunas cuestiones de baños. Entonces requerimos de todo su apoyo para que podamos concluirlo lo antes posible y que empecemos a recibir gente. Como pueden ver, pues se está trabajando. Realmente, pues ya son cuestiones del interior, puros acabados. Creo que se puede ver ya en forma. Y pues esto ha sido con la ayuda de todos en un año. Creo que esto es un albergue en el que muchas personas que yo conozco, que nos han ayudado y algunas que no conozco, pero que han estado aportando, pueden decirse partícipes y aportaron ese granito o granote de arena que al final de cuentas va a acabar en beneficio de niños y de mujeres que están enfermos y que se van a poder atender aquí cerca, en el Hospital Civil, en el Centro Médico de Occidente, pero que van a poder tener un lugar donde quedarse, donde alimentarse, donde ser apapachados. Entonces les pido por favor que nos ayuden ya a concluir. Falta el último estirón. Reitero, el que quiera aportar el dinero, por cada peso yo voy a duplicarlo y el que quiera aportar el material, yo publicaré la lista o quien esté interesado que me pregunte por redes sociales y entonces les diremos lo que se necesita por si lo quieren aportar ese material y que nos lo traigan. Les agradezco mucho y voy a seguir continuando con publicaciones hasta que logremos la meta. Gracias. 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 Gracias.